Capítulo 13 Cruzando el Jordán El nombre Josué, durante mucho tiempo creó en mi mente, la imagen de un hombre vestido con armadura hasta los dientes, con casco, escudo y espada, una gran espada, lista para cortar la cabeza del enemigo más cercano. Pensé en un hombre que era un guerrero, listo para luchar en un abrir y cerrar de ojos. Pero ese, realmente no es Josué. En cierto sentido, era un tipo de Jesús. El pueblo de Israel acampó junto al río Jordán, frente a Canaán. Finalmente, estaban a punto de entrar, después de años de vagar por el desierto. Moisés estaba muerto. Pero justo antes de morir, tuvo una visión de la tierra de Canaán y la tierra prometida. Y antes de su muerte, escribió todas las instrucciones necesarias para llevar a la gente. En el movimiento adventista moderno, también tuvimos a alguien que murió en los límites de la Canaán celestial, que tuvo una visión de la tierra prometida, y que escribió todas las instrucciones necesarias para que el pueblo adventista siguiera adelante. Saltaremos adelante en los eventos, volviendo para una mirada final a Moisés, en el capítulo 15. Mientras estudiamos la historia del pueblo de Israel, en el tiempo inmediatamente anterior e inmediatamente posterior al cruce del Jordán, encontraremos lecciones, particularmente para la vida espiritual e individual, eso es digno de mención. Antes de que muriera la contraparte de Moisés, ella escribió, No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la forma en que el Señor nos ha guiado. TM 31 A menudo, hemos utilizado esa frase para darnos una palmadita en la espalda, para felicitarnos por nuestro crecimiento y logros estadísticos. Pero no deberíamos estar aquí todavía, y no tenemos nada de que estar orgullosos. La obra de Dios debería haber sido terminada por alguien, hace mucho tiempo. Entonces, debemos leer la declaración de manera diferente. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto cuando olvidemos que el Señor se ha quedado con nosotros, a pesar de nosotros y de nuestra historia pasada. La Escritura dice, que Juan era el discípulo a quien Jesús amaba, pero el tiempo de la palabra en griego, significa que él era el discípulo que Jesús seguía amando, a pesar de sus defectos. Así que no nos felicitemos, y sintamos que lo hemos logrado. No podemos. La religión organizada, incluida la nuestra, ha fracasado. Ya es hora de que comencemos a enfrentar ese hecho, con más frecuencia y de manera más realista. Sabemos que Dios, finalmente llevó al pueblo antiguo a la tierra de Canaán, no porque fueran dignos, sino porque las naciones de los cananeos habían llenado su copa de corrupción, y Dios no vio sentido en esperar más. ¿Cuántas veces hemos orado, y Señor, cuando al fin vengas en tu reino, concédenos que seamos dignos de tener una entrada abundante? Nunca seremos dignos. La única razón por la que alguien entrará en el reino de Dios, es que Jesús es digno, no nosotros. Josué fue uno de los dos adultos que salió de Egipto, y finalmente entró en la tierra prometida. El otro era Caleb. Incluso Moisés, Aarón y Miriam, habían muerto en el desierto. Evidentemente, Josué, el primer ministro de Moisés, se asoció estrechamente con él. Había estado en la cima del monte Sinaí con Moisés, cuando el líder hebreo se comunicó con Dios. Al principio del viaje de Egipto a Canaán, Josué había participado en la derrota de los amalecitas en Refidim, antes de que el pueblo del Éxodo llegara al Sinaí. También, fue uno de los dos espías que fueron de Cades Barnea, y regresaron con el buen informe, uno de los dos que dijeron que el pueblo de Israel podía poseer la tierra, y que casi fue apedreado por ello. A pesar de haber sido enviado de regreso, para cuarenta años de exilio en el desierto, después de esa experiencia, permaneció fiel a Dios. Se nos dice que Josué, era un hombre que pasaba mucho tiempo en meditación y oración. Josué fue el hombre que ordenó al sol y a la luna que se detuvieran, y ellos obedecieron, pero Josué falló en ocasiones. Después de la victoria en Jericó, el pueblo de Israel tuvo la impresión de haber conquistado la ciudad. Cuando vieron el pequeño pueblo de Jaí, la siguiente ciudad en el mapa, ni siquiera consultaron a Dios al respecto. Siguieron adelante por su cuenta, trataron de dominar a Jaí, con sólo un puñado de soldados, y regresaron magullados y sangrando. Josué pasó de una confianza total en Dios, a volver a confiar en sí mismo, después de cruzar el Jordán. Josué era un hombre manso y desinteresado. Cuando Israel, finalmente, comenzó a dividir el territorio de Canaán entre las diferentes tribus, sólo pidió una ciudad. Y aunque muchos piensan en él, principalmente como un guerrero, también fue conocido como un hombre de Dios. Uno de los testimonios más grandes que tenemos acerca de Josué, ocurre al final de su vida, cuando se paró ante el pueblo, e hizo su llamado a tomar una decisión, escoge hoy a quién servirás. Observa, que no les pidió que decidieran qué iban a hacer, sino a quién iban a servir. Esta es la esencia de todas las experiencias de fe genuina. Y la Escritura registra, que como resultado de su llamado, el pueblo siguió al Señor, todos sus días. Su vida, ofrece un ejemplo clásico, de alguien que había elegido convertirse en siervo de Dios. Patriarcas y Profetas, página 509, habla del día en que el sol y la luna se detuvieron. Josué recibió la promesa, de que Dios derrocaría a los enemigos de Israel, sin embargo, hizo un esfuerzo tan serio, como si el éxito dependiera únicamente de los ejércitos de Israel. Hizo todo lo que la energía humana pudo hacer, y luego, clamó con fe pidiendo ayuda divina. El secreto del éxito es la unión del poder divino con el esfuerzo humano. PP 509. Algunas personas me han citado esto una y otra vez, cuando hablamos de la dependencia absoluta de Dios, y de dejar que Dios lo haga. Pero siempre fallan en citar el resto del párrafo. Aquellos que logran los mejores resultados, son aquellos que confían más implícitamente en el brazo todopoderoso. El hombre que ordenó, Sol, quédate quieto sobre Gabaón, y tú, Luna, en el valle de Ajalón, era el hombre, que durante horas yacía postrado sobre la tierra en oración, en el campamento de Gilgal. Los hombres de oración, son los hombres de poder. PP 509. Nunca hemos asumido la posición, de que la entrega a Dios nos deja sin esfuerzo. Pero si afirmamos, que el que deja que Dios lo controle, hace lo que Dios le lleva a hacer, naturalmente. La vida cristiana de confianza, implica un gran esfuerzo, pero es natural, no forzado. El esfuerzo planeado y deliberado, consiste en caer de bruces, en tu tienda de campaña, en tu campamento en Gilgal, pasar tiempo con Dios. Josué lo hizo, y Dios lo eligió como el que tomaría el lugar de Moisés, y guiaría al pueblo a través del río Jordán, hacia la tierra prometida. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nan, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora, entonces, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en dondequiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, Pasen por en medio del campamento, y manden al pueblo, diciendo, Prepárense comida, porque dentro de tres días, pasarán el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová su Dios, les da en posesión. Josué 1, 1, 2, 9 a 11. Prepara un saco de almuerzo. Lo vamos a meter en una bolsa marrón, en los próximos días cuando crucemos el río Jordán. En los versículos 16 a 18, observa cómo respondió la gente. Entonces, respondieron a Josué, diciendo, Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a dondequiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandares, que muera, solamente esfuérzate y sé valiente. Josué 1, 16-18. Fue una respuesta con determinación. Pero no tenemos pruebas, de que tuvieran que ejecutar a nadie. Y el Señor le dijo a Josué, Mandarás a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, diciendo, Cuando lleguen al borde del agua del Jordán, se detendrán en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, Vengan acá, y oigan las palabras de Jehová su Dios. Y Josué dijo, En esto conocerán que el Dios viviente está entre ustedes. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasa delante de ti al Jordán. Y cuando llegaron al Jordán los que llevaban el arca, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, se sumergieron en el borde del agua, porque el Jordán desborda todas sus riberas, todo el tiempo de la siega. Las aguas que descendían de arriba se levantaron, y se levantaron en un montón, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor, se mantuvieron firmes en tierra seca en medio del Jordán, y todos los israelitas pasaron por tierra seca, hasta que todo el pueblo pasó limpio él. Jordán. Josué 3, 8-11, 15-17 Quizás, algunos hayan visto el Jordán. Recuerdo estar un poco decepcionado, cuando estuvimos allí hace varios años viendo un bautismo, cerca del lugar donde Juan el Bautista había bautizado. El río no era tan grande. Fue profundo en algunos puntos, y poco profundo en otros lugares. En algunos lugares, durante la temporada regular del año, se podía atravesar los vados. Pero los hijos de Israel, lo atravesaron durante la época de la inundación, y tengo entendido que el río puede volverse bastante turbulento y alto. Pero si era un río pequeño o grande, no viene al caso. Ya sea que Dios divida un río pequeño o grande, sigue siendo un milagro, un milagro suficiente, para que los habitantes de Canaán no intentaran racionalizarlo. Habían oído hablar del Mar Rojo años antes, y no lo habían olvidado. La gente temió y tembló. Durante mucho tiempo, hemos tendido a interpretar este tipo de historias como una muestra de cómo ejercer la fe. Hemos tenido la impresión de que la razón por la que se abrieron las aguas fue porque la gente puso los pies dentro. ¿Se abrió el agua del Jordán porque los pies tocaron el agua? ¿O tocaron los pies el agua porque sabían que el agua se abriría? El orgullo humano quiere aferrarse a la idea de que podemos hacer algo para que esto suceda. Por favor, Dios, déjame participar en esto, para que yo, pero no lo decimos en voz alta, pueda tener un poco de crédito por lo que sucedió. Cuando el diablo no logra que la gente trabaje en sus obras para tratar de llegar al cielo por sus propios logros, entonces busca guiarlos a trabajar en su fe. Pero la fe no es algo en lo que trabajas. La fe es espontánea y proviene de conocer a Dios. Pero incluso en el caso del río Jordán, los pies de la gente no tocaron el agua antes de que se abriera. Estaban muy por detrás de los sacerdotes con el arca. Si quieres aprender toda la lección, nadie debe hacer nada hasta que vea que el pastor lo hace. Y nos dicen que eso no está bien. No se supone que dependamos de nadie, incluido el pastor. Me gustaría invitarte a que te deslices de la vieja idea de que sucede porque pones los pies en el agua. La hemos retenido demasiado tiempo. La fe genuina resulta en una dependencia absoluta de Dios, aunque la evidencia no se vea. Hebreos 11, 1. ¿Qué tiene que decir el cruce del Jordán a la gente moderna del adventismo? Encontrarás una pista en primera de Corintios 10, 1, 2. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Pablo interpreta el cruce del Mar Rojo como un bautismo. Pero tenemos evidencia de que no todos los que atravesaron el Mar Rojo se habían convertido. Una multitud mixta los acompañó, y supongo que no tenemos que discutir el punto de que no todos los bautizados en el movimiento adventista se han convertido. El diablo se ha encargado de eso. También reconocemos los rasgos que quedan del estilo de vida egipcio. Si tuviéramos que transferir la experiencia del Mar Rojo a la vida individual, podríamos aplicarla a nuestro bautismo inicial, cuando aceptamos la liberación y nos dirigimos hacia la tierra prometida. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de atravesar un desierto largo y desolado, incluso después de haberte convertido en cristiano? Algunas personas han pensando que se suponía que la conversión y el bautismo completarían toda la obra. Pero debemos recordar que es sólo el comienzo. Muchos se han desencantado y desanimado porque pensaron que la conversión y el bautismo terminarían con todos los problemas y fracasos. Muchos fracasos y problemas ocurrieron entre el pueblo de Dios después del bautismo en el Mar Rojo. En el movimiento del Éxodo, la mayoría de ellos murieron antes de entrar en la tierra prometida, y lo mismo ocurre con el movimiento adventista. Pero observa algo más aquí. Si el bautismo fue la experiencia del Mar Rojo, entonces atravesar el río Jordán, al final del vagabundeo por el desierto, también sería otro bautismo simbólico. Algunas personas optarían por llamarlo el bautismo del Espíritu Santo. Tyler Bunch lo denominó lluvia tardía, a diferencia de la experiencia del Mar Rojo, que es la lluvia temprana. Una cosa que sí sabemos acerca de la lluvia tardía, es que es la investidura del Espíritu Santo, sobre un cuerpo corporativo de personas. Es el mismo derramamiento del Espíritu Santo sobre un grupo, que estaba disponible para las personas antes de ese momento. El Espíritu Santo obra, progresivamente, en la vida del cristiano. Y el Espíritu opera de manera similar en la vida de un grupo empresarial. La primera actividad del Espíritu Santo es convencer al pecador, la segunda es convertirlo. Y ahí es donde a menudo pensamos que él se detiene, es decir, después del Mar Rojo, vagando por el desierto. Pero también debe limpiar al cristiano. Su trabajo final es un encargo de servicio. Los frutos del Espíritu Santo se encuentran en la tercera fase, y los dones del Espíritu, en la cuarta. Cuando un grupo de personas ha permitido que el Espíritu Santo los limpie y los comisione para el servicio, el mundo será testigo de un gran derramamiento del Espíritu Santo, llamado lluvia tardía. El bautismo en el río Jordán representaría el bautismo del Espíritu Santo, el empoderamiento para el servicio. Las personas que cruzaron el río Jordán hacia Canaán no se dejaron sacudir en el desierto. Evidentemente, tenían al menos un mínimo de fe. Dios no los estaba llevando a la tierra prometida porque fueran dignos, pero había sacudido a los que habían demostrado ser definitivamente indignos. Tenía un grupo de personas que cruzarían el río Jordán a sus órdenes. De buena gana, realizarían una cosa aparentemente ridícula, como caminar por Jericó durante siete días, siete veces el séptimo día, y no harían nada más que tocar trompetas. Se necesita al menos un mínimo de fe para hacer eso. Sin embargo, todavía tomarían las riendas, y no dependerían de Dios para conquistar Jaí. Entonces, evidentemente, durante y después de la lluvia tardía, todavía estaremos aprendiendo las lecciones de la confianza. A lo largo de los años, han sucedido cosas emocionantes en el río Jordán. Elías golpeó las aguas con su manto y se separaron. Eliseo regresó al Jordán después de la ascensión de Elías, e hizo lo mismo. Naamán se bañó en el Jordán, por instrucción de Eliseo, y Dios lo sanó de su lepra. Juan el Bautista bautizó a cientos de personas en sus aguas. Jesús mismo fue bautizado allí, al comienzo de su ministerio público. Cuando hablamos de las turbulentas aguas del Jordán, durante la marea alta, aludimos a algo que también sucederá al final de los tiempos, antes de que Jesús regrese. Cuando Dios derrame la lluvia tardía, el único grupo de personas, que habrá llegado a la rendición total y absoluta, y al control de Dios, se encontrará con persecución. El zarandeo habrá separado a todos, en uno de dos lados. Cuando el Espíritu Santo deje a los injustos, el torrente de furia, iniquidad, asesinato, y odio, será incomprensible. La Biblia dice que será un tiempo de angustia, como nunca lo fue. Daniel 12, 1. Se nos dice, que requerirá una fe que muchos de nosotros ahora no poseemos, y hemos sido, demasiado indolentes para obtener. CS 622. Algunos de nosotros, estamos sentados esperando que nos golpee algún día, esperando que el Espíritu santoaba por nosotros, lo que hizo con el vecino de al lado. Somos demasiado perezosos, para buscar a Dios por nosotros mismos. Pero la vida cristiana significativa, hace un esfuerzo legítimo y deliberado. Es un esfuerzo por buscar una relación con Dios. También se nos advierte, que el tiempo de problemas será de tal naturaleza, que será peor en la realidad que en la imaginación. CS 622. Por lo general, es al revés. Tienes una cita en el consultorio del dentista, te preocupas, te pones nervioso, y te arrancas el pelo antes de irte, y cuando llegas, te das cuenta de que no estuvo tan mal como pensabas. Solíamos treparnos al techo del garaje, cuando éramos niños. Alguien empujaba la escalera, y luego esperábamos a ver quién saltaba primero. Recuerdo haber pasado por una lucha terrible, allí en el techo del garaje. Cuanto más esperaba, peor se ponía. Finalmente, cuando reuní el coraje suficiente para saltar, descubrí que no era tan malo como había pensando. En los tiempos que están a la vuelta de la esquina, es todo lo contrario. El problema será mucho peor de lo que imaginamos. Las turbias aguas del Jordán representan problemas. Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿Y si en la tierra de paz te escondiste, cómo harás en la espesura del Jordán? Jeremías 12, 5. Quizás pensemos, que aunque tengamos dificultades con las pequeñas cosas ahora, cuando lleguen los grandes tiempos, estaremos a la altura de las circunstancias. Entonces, daremos un paso al frente y diremos, seré sincero. Puedes quemarme, pero no flaquearé. Pero los resultados de las pruebas en pequeñas cosas, que vienen cada día, nos demuestran cómo afrontaremos las grandes. Creemos que podremos desafiar la alta mar, pero nos ahogamos en la bañera. O soñamos con paracaidismo, pero tenemos miedo de saltar desde el techo trasero. Jeremías dijo, que si no puedes hacerlo con los lacayos, ¿cómo vas a poder correr con caballos? Si deseas saber exactamente cómo reaccionarás cuando llegue la espesura del Jordán, observa cómo afrontas las pequeñas crisis de hoy. Así responderás entonces. Es un desafío no mirarnos a nosotros mismos, y a nuestros fracasos, sino mirar a Dios y depender de Él, como lo hizo Josué, dándonos cuenta de que Él, es suficiente aunque no lo seamos.